La casa tenía una reja, quitaba el conqueño y canto de amor. La noche quitaba de ojeras, la reja, la hierra y el viejo balcón. Y recuerdo que entonces reías, que yo te veía con mi verso mejor. Y ahora el camillo del tiempo, leyendo esos versos, lloramos a los dos. Los salientes del infarto, pasaron, pasaron, la reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel apetecido desierto, se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles malvados, dejando esa esperanza que no ha de ser. Y recuerdo su gesto travieso, después de aquel beso robado al azar. Y recuerdo que no cuesta mucho de la tierra. Tal vez se enfrió con la brisa, cálida brisa, limpia voz. Tal vez se escapó a tus ojeras, la reja, la hierra y el viejo balcón. Tal vez se escapó a tus ojeras, de azúcar quemadas, dejaban tan lejanas al sol. Y hoy quieres pasar tu entonces, la reja de bronce temblando de amor. Los salientes del infarto, pasaron, pasaron, la reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito desierto, se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso robado al azar. Y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso robado al azar.